me compré un micro nuevo sí sí porque me va a coger o qué momento que bajo qué momento qué momento qué momento qué momento qué momento buenos paquetes bienvenidos a un nuevo blog del world paddle tour aquí en en vigo y bueno en este torneo tenemos varias novedades no jesús tenemos por ejemplo que están las camisetas de sanyo y de estupa o sea las nuevas palas de bairro nos llegan mira ahí lo están llamando pues chicos llegan las nuevas palas de bairro esta tarde o sea esta tarde hoy lo estáis viendo viernes ya que llegaron ayer jueves vale ya sabéis que los blogs siempre van un día después pero fijar mirad la camiseta de estupa la camiseta de sanyo y también aquí tenemos la sudadera que lleva sanyo las nuevas palas de bairro ya están aquí mira ya están aquí las nuevas palas de bairro así que vamos a abrirla ya o sea no llegan esto es esto es en directo en directo que no es en directo que es un blog que lo sé pero conforme estoy aquí grabando el blog como estoy aquí grabando el blog terminan de llegar las palas bairro o sea increíble increíble bueno paquetes estamos aquí con la última campeona del world para del tour open 500 de alicante porque te estás riendo marta nada porque se ríe se ríe se ríe a ver marta ellos estuve viendo en el torneo de alicante y especialmente los últimos partidos fuiste de menos a más os costaba parecía un poquito enganchar os como entrar si es un enganchar os ha quedado muy mal no queda mal enganchar porque es una doctora tiene acceso bueno déjalo no lo digo no lo digo no es verdad que nos costaba un poco los inicios de los partidos yo creo que también la pista era un torneo muy lento la humedad todo eso hacía que entrásemos entre la mezcla de los nervios del principio y el no encontrar la mejor sensación desde el inicio hacía que empezáramos un poco mal pero bueno por lo menos tuvimos la mentalidad la fortaleza mental de seguir ahí aunque las cosas no se daban y de seguir luchando hasta el final aunque a lo mejor parecía que estaba más del otro lado que que del nuestro y yo creo que eso fue lo que al final nos hizo como como ese clic de poder llegar hasta el final con fuerza oye qué partido yo tengo claro el partido que fue pero quiero que me lo digas tú el partido que hizo más vivir más vibrar a la grada o sea que hubo mucha tensión que se volvía a las cuatro yo creo que la final tuvo mucha tensión en general pero yo creo que la semi contra aranza y lucía fue un partido muy emocionante porque estaba todo el rato de cantado para un lado de repente completamente para el otro otra vez volvió a cambiar entonces yo creo que eso al público le hizo como estar todo el rato de signo de hecho yo me bajé porque intenté pillar la reacción de varias jugadoras y joder fue bajarme yo y todas se controlaron así pero sin saberlo bueno saben que estaba ese partido fue muy bonito o sea si se nota la grada sí se notó es verdad que estábamos muy concentradas porque sabíamos que cualquier detalle contaba y que cualquier equivocación sumaba el triple entonces estábamos muy concentradas y no no vivimos mucho el momento no hubo momento de disfrutar no había como mucha concentración pero yo creo que fue un partido bonito de ver porque fue muy intenso yo creo que fue un juego muy muy intenso durante todo el tiempo y este torneo las condiciones el otro día hablaba con varios jugadores son bastante parecidas alicante no sí en el tema de humedad y de pesadez sí en qué vistas has jugado jugado ya la central no la central no hemos tenido oportunidad de probarlo todavía en la 2 y como la notador bien estamos contentas como venimos de alicante cualquier cualquier pasito exacto cualquier cosita que nos des ya nos subimos al carro pero bueno bien sabemos que es lento así que ya venimos con la experiencia de alicante y mentalizadas bueno ahora para terminar muchos jugadores ya de pádel empezáis a ir a la resistencia tú fuiste la segunda si no recuerdo mal no relacionado con el pádel dime un programa de televisión que te gustaría ir el hormiguero el hormiguero el hormiguero muy bien pues pronto seguro que la vemos en el hormiguero y nada aquí os dejo oye no te lo voy a decir no te lo voy a decir ya está que te has comprado un micro me compré un micro nuevo sí sí porque me va a coger o qué momento 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 sí me he comprado no me he hecho este micro porque me iba a comprar uno de estos lo que pasa me costaban 70 euros y yo soy muy de perder los micros tuve hasta 4 o 5 micros pero mínimo de 80 80 para perderlo pero ya está bueno pues la veremos seguramente en el hormiguero y si eso pues voy yo también vale soy yo no soy yo pillada y no sentís pilladas ahora no no es que ya no te puedo ver o sea me sonabas pero no te siguen pero tienes que seguirme venga va vale vale dale a like comenta y suscríbete paquetes estamos aquí con no te rías está riendo ya empece bien empece bien como empieza bien franco mucha gente estaba pidiendo la camiseta de franco de franco estupazo y ya la tenemos la tenemos con todos los logos espectacular espectacular va súper bien me encanta a mí sobre todo ese color en negro el que más me gusta porque resalta el electro ahí en amarillo y bueno y el rojo atrás también que que es lo bueno y no sólo la camiseta sino que tenemos esta felipe en la sudadera también a mí esta me encanta esta es buenísima pues tiene el loguito ahí viste es diferente y con la firma atrás estamos los detalles yucs ahí escuchas eres no sé si eres consciente de que los aficionados ya van ya mucho tiempo muchas temporadas pidiendo la camiseta de franco estupazo a la venta bueno agradecerle a esa gente que siempre está esperando la verdad que que es bueno para el padel eso se refleja también en el crecimiento del deporte y a mí como persona me llena de orgullo y a mí a toda mi familia que ve que hay mucho merchandising de todo de siux que era mi idea lo que queríamos apuntar así contentísimo sí porque fuiste una revolución para la marca o sea yo ahora ya te lo puedo decir ya pasa una temporada bueno tú ya lo sabías pero fuiste una completa revolución para 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 la marca junto también con sancho que habéis ido entrando jugadores sí sí sobre todo después con sancho a ver la verdad que cuando yo me pasé a siux eso demostró muchísimo interés y dijeron que querían renovar un poquito lo que era lo que era la marca y bueno nosotros de nuestra juventud de nuestro por ahí los títulos lo podemos ayudar y más que encantó de hecho un pajarito me dijo que en chile en chile tu pala fue una auténtica locura sí me lo comentaron la verdad que impresionante mira te cuento la situación fui habían anunciado que iba al stand de siux y sin mentirte estuve habré estado hora y media y la gente hacía cola y no me iba a ir viste se comió una cola de tanto tiempo y digo me quedo me quedo me quedo y impresionante la verdad que el cariño de los aficionados en este comienzo de temporada está siendo está siendo brutal y vosotros pues lo estáis correspondiendo porque a ver yo voy a decir una cosa yo aquí voy a hacer abogado del diablo pero los jugadores lleváis una carga muy grande de entrenos de viajes y demás pero siempre tenéis no 10 minutos esa hora y media para los aficionados sí es difícil mira te digo que nosotros viste por ahí llegamos a una hora y media antes de cada partido entre que se hace largo tenemos que esperar el partido anterior hoy lo hablamos de hecho que es el tenis el pádel es un deporte donde tenés que esperar si o si tu turno o por lo general entonces pasas mucho tiempo en el pabellón y siempre que se gana uno intenta pasar por el por el stand pero al tener tantos torneos por ahí uno pierde y lo primero que hace es irse a su casa para descansar lógico y bueno ya en lo deportivo se está viendo que estáis disfrutando que estáis ganando aparentemente de fuera con una gran facilidad pero ya lo que me faltaba por ver lo que me faltaba por ver fue pinchaste las bolas sí una locura le dije a mi preparador físico que bajemos un poco la intensidad habíamos roto en la semana anterior un balón medicinal así que es increíble pero pero ayer fue algo épico no siempre suelo hacer cosas raras y se me vuelan las palas recupero una bola por atrás pero dos bolas seguidas ayer la tercera viste que salió y hoy qué pasó y también hubo una bola y martín le pegó y se hizo el canchero y dijo, ¡ay! Se contagió. Y la pelota siguió, pero repetimos el punto porque también se había perdido la presión. Muy bien, Franco, pues ya no te entretengo más. Muchísimas gracias y muchos éxitos, señor. Gracias, Felipe. Chao. Bueno, paquetes, sabéis que me gusta mucho charlar con vosotros y que salgáis en el blog de los paquetes por excelencia de Energy Padel y hoy estoy aquí con mi amiga Ana, que nos va a contar algo muy, muy top. Pues yo soy muy fan del pádel, pero sobre todo... Muy, muy fan. Es muy fan. Mega fan. Sí, y porque tengo una historia personal muy especial con ella y entonces les he hecho que tengo que pegarla, una pancarta a triazar y además todos los años les hago un pequeño regalito a Rodri a Gemma a Ale y otro para mí, para que me lo firmen y me lo tengan dedicado y entonces así podré enmarcarlo y tenerlo en mi casa. Bueno, Ana, el año que viene estaría bien uno de los paquetes, ¿no? Otro para los paquetes para mañana, a ver si puedo venir. Estaría bien. Venga, te tomo la palabra. Si puedo venir. Pues nada, Ana, aquí una amiga que todos los años la veo en vivo, ¿verdad? Sí. Y que como vosotros que nos seguís a través del canal y de mis redes sociales pues estáis ahí, tenéis la oportunidad de traer a vuestros ídolos cosas y de participar en el canal. Muchísimas gracias, Ana. A ti. Ya me contarás, ¿eh? Si te lo firman que seguro que sí. Ya veis, cada uno tener nuestra historia y cada uno venís al pádel por muchos motivos diferentes. O sea, Ana, la verdad que es una aficionada que el año pasado tuve la oportunidad de conocerla en vivo y me dejó ya alucinado por por todas estas cosas. La verdad que es increíble cómo os lo curráis y todo lo que hacéis por llegar a vuestros ídolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!